En la colonia de empleación Ejido Mazatlán, específicamente en la calle Profesor Roberto Barrios, vecinos denunciaron dos cables que estaban colgando y habían caído de los postes de luz. Uno de estos estaba por encima de la calle, preocupándose a los vecinos de la colonia. Las autoridades correspondientes acudieron para poder realizar unas maniobras y remover el cable que estaba obstruyendo la vialidad. Sin embargo, no se realizó un corte debido a estos cables, lo cual dejó en preocupación a los vecinos de la calle, ya que nos encontramos en temporada de lluvias. Y algunos de estos cables siguen con la probabilidad de poder causar un accidente. Se colocaron a un costado de la acera, informando para CNR Televisión, Alex Hernández.